Bueno, yo creo que Juin Mas puede aportar a Movistar Team, pues como casi todos, pero sacrificio, trabajo para los compañeros, creo que las carreras de aire o contralojos por equipos puedo ser un gran aporte para el equipo y esperemos eso, que ayudar a los grandes líderes a conseguir muchas victorias. Bueno, siempre lo he dicho, las clásicas he tenido una fijación por ellas, hasta ahora no he tenido la oportunidad de poder competir en ellas y creo que este año si se me da la oportunidad me gustaría estar en las clásicas de primavera, al menos probando lo que es en las propias carnes. Sí, la verdad que sí, con Mavi había estado hablando porque también ahí en Mallorca hemos coincidido, vinimos juntos en el viaje aquí a la concentración, pues que me iba a contar, que aquí lo tendría todo, tendríamos todas las facilidades, que ella desde el primer momento también se sintió muy bien acogida en el equipo, que nunca le ha faltado de nada, ha tenido sus oportunidades y creo que, como ella me dijo, ha crecido como ciclista y yo creo que también voy a crecer un poco más. Bueno, pues para todos los seguidores de Movistar Team, un saludo, espero que me acojáis a vuestra familia y muchas gracias por el apoyo que siempre dais al equipo. Gracias.